Tenemos el gusto de tener en línea a José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, Diputado Nacional de la Libertad Avanza. ¿Cómo estás José Luis? Daniel Santrote saluda. Hola, hola, ¿qué tal Daniel? Muy buen día, gran saludo para ustedes de la producción de los estudiantes. Bueno, muchas gracias por atendernos, José Luis. Por favor, placer. Como presidente de la Comisión de Presupuestos, ya está el presupuesto del 2025, se está discutiendo en comisión, habían pedido a la oposición la presencia de funcionarios, y desde el radicalismo y desde otros sectores de la oposición dialoguista, suponen que no van a dar los plazos de acá hasta que terminen las sesiones ordinarias, el gobierno dice que no va a haber extraordinarias, y que la estrategia del gobierno sería que no exista presupuesto del año que viene para gobernar con el presupuesto del año 2023. ¿Esto es cierto, José Luis? ¿Cómo lo ves? No, no, no es cierto, no es cierto, no. La estrategia no está a todo lo contrario. En lugar de trabajar sin presupuesto 2025, es trabajar con una ley sancionada este año, para el año que viene, para el presupuesto 2025. Estamos trabajando muy fuerte, te diría. No solo hay reuniones de comisión hasta dos veces por semana, informativas, donde han venido distintos funcionarios a exponer el presupuesto de su área para el año que viene, sino que además hay un diálogo muy fluido y constructivo con todos los bloques que quieren un presupuesto con déficit cero y bajo gasto público. Estoy hablando del PRO, el radicalismo, la coalición cívica, encuentro, innovación federal. Así que toda versión de que el gobierno no quiere presupuesto es absolutamente fundada por la parte que a mí me consta, porque el diálogo incluso con el Ejecutivo, yo a todas las reuniones estoy yendo con el Secretario de Hacienda y o con el Vicejefe de Gabinete de Ministros, así que no, no. Es una versión infundada, estamos trabajando para que haya presupuesto para el año que viene, de manera muy, muy, muy seria, muy, muy consistente y denodada, te diría. José Luis, ¿ustedes están dispuestos a aceptar cambios en el presupuesto o quieren que se apruebe a Libro Cerrado? No, no, a ver, a Libro Cerrado en el Congreso no hay nada. O por lo menos este presupuesto es a Libro Cerrado el déficit cero y que no es a suba de impuestos, porque la gente no da más a pagar impuestos y porque la gente no da más de la inflación. Y eso, para eso es crítico el déficit cero, como ha puesto el Presidente en el artículo 1. Pero después sí, nosotros hicimos una propuesta de composición del gasto público con déficit cero sin suba de impuestos y esa propuesta está siendo discutida con los otros bloques, algunos bloques han planteado propuestas de cambio, nosotros les hemos dicho, bueno, con financiamiento podemos discutirla, sin financiamiento, no se discute porque eso vio la ley de hierro del déficit cero, pero no, se están discutiendo distintas alternativas con distintos bloques, te diría. Por ejemplo, no sé, saltó el tema de las deudas que la Nación tiene con algunas cajas jubilatorias. Bueno, entonces una alternativa es discutir en un combo completo las deudas cruzadas en su totalidad que hay entre Nación y provincia, se nos va a discutir solo la deuda de la Nación con las provincias por las cajas no transferidas, se está discutiendo también, no sé, un fondo fiduciario, un fondo no fiduciario, un fondo de subsidio al transporte que surge del impuesto a los combustibles líquidos. No, hay discusiones de todo tipo, te diría, pero muy constructivas. Yo diría, siendo muy prudente, creo que el escenario más probable, no el único, hay un escenario menos probable que es que no haya presupuesto, pero para mí el escenario más probable es que haya presupuesto para el que viene. ¿Y dan los tiempos de acá hasta fines de noviembre? No sé, no sé, no lo estamos justitos porque, bueno, hubo postergaciones por algunas ausencias, algunos diputados, pero estamos trabajando para tener dictamen de comisión por lo menos antes del 20 de noviembre, que es el plazo que nos fija el reglamento de la Cámara para tener despacho de comisión. Estamos trabajando con el intento del 20 de noviembre para dictaminar, 30 de noviembre como tarde para tener, por lo menos, la media sanción de diputados, por lo menos. Idealmente, también la media sanción del Senado para tener la ley completa el 30 de noviembre, que es cuando termina el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Estamos hablando con José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuestos y diputado de la Libertad Avanza. El gobierno logró bajar la inflación en forma récord, ¿y en qué te vas a José Luis para decir que llegó el fin de la recesión? Porque junto con la baja de inflación hubo una recesión en varias actividades económicas. ¿Dónde ves esa repunte? ¿En qué datos? Bueno, hay un dato crítico porque, por más que represente menos del 25% del PIB, es un indicador líder, eso se puede comprobar haciendo estadística, que es la industria. La industria ya tiene tres meses consecutivos de recuperación significativa del piso en el cual quedó la actividad industrial fruto del incendio que dejó el kirchnerismo. Todavía no hemos recuperado los niveles de septiembre del año pasado, pero lo vamos a recuperar de acá a fin de año. Pero ya tenemos tres meses consecutivos de recuperación de la industria, que es un indicador líder de toda la actividad económica. O sea, mejor para el no formado o informado en materia muy de técnica estadística, sí, algo que representa menos del 25% de todo el PBI como la actividad manufacturera, es un indicador líder de toda la actividad económica. O sea, el 25% del PBI que es la actividad manufacturera es un indicador líder de todo el PBI. Así que yo diría, basado en eso, se puede prever que terminó la recesión, y además hay otros indicadores, la recuperación de la construcción, perdón, la recuperación del empleo asalariado privado registrado, la recuperación de los salarios reales que ya llevan cuatro meses. Te diría, sin duda la recesión terminó, y no tengo dudas tampoco que a partir de enero de la actividad económica va a estar los 12 meses, por arriba de los 12 meses del año 2024, y vamos a poder estar hablando con tranquilidad que la economía empezó a crecer en el 25, luego de estar saliendo ahora, sobre fines del 24, de la recesión. Bueno, en ese marco entonces de reactivación económica va a haber elecciones legislativas. ¿Cuál es tu proyecto político para el año que viene, José Luis? Bueno, el proyecto político mío es renovar la banca MIA Diputados, que vence el 10 de diciembre, el 9 de diciembre del año pasado, yo tengo mandato hasta el 9 de diciembre del año que viene, la idea es, mi idea personal es, y de todo mi equipo es renovarla, dentro de la libertad avanza, veremos en qué lugar, esa es una discusión todavía a dar, dentro del seno de la libertad avanza, con posiblemente el PROC, con el que estamos conversando, no sólo con fluir ahora en cuanto a decisiones en el ámbito legislativo, sino en el año que viene, en las elecciones legislativas, que son críticas para desaloscar el kirchnerismo en el año 27, de la provincia de Buenos Aires, donde ha anidado, y creo que es importante sacar de esa encima de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país del kirchnerismo. El proyecto es ese, yo creo que tenemos grandes chances de hacer una muy buena elección en el año 25, de la mano de un crecimiento económico sobre bases sanas, sin inflación, y con la continuidad de reformas estructurales, para que este bendito país le sirva alguna vez a la gente. ¿Te gustaría ser candidato a gobernador bonaerense de la libertad avanza y el PROC? Sí, a ver, el proyecto político que a mí me guía es poder colaborar en general con la transformación de la Argentina para los argentinos, sí, está dentro de las posibilidades, sí, pero no es algo a mí que me desvele realmente un puesto político en particular, pero sí, sería interesante la gobernación, yo soy bonaerense de nacimiento, vivo en la provincia de Buenos Aires, soy diputado por la provincia de Buenos Aires... De Pergamino, soy de Pergamino, ¿no? Soy de Pergamino, soy de Pergamino, sí. Soy diputado por la provincia de Buenos Aires, así que la he recorrido mucho, la conozco bien, conozco bien los problemas del campo, del interior, conozco bien también los problemas del conurbano, así que sí, sería interesante, pero más que nada lo que me interesa es que las ideas y la libertad, que son las ideas que pueden traer prosperidad al pueblo argentino, ganen el año que viene en la provincia de Buenos Aires, en la legislativa, y ratifiquen ese triunfo en el año 27 ya para la gobernación de la provincia. José Luis, vos te metiste de lleno en el conflicto entre Mercado Libre y el Intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, que no ves hubo en ese pedido de apoyar a Mercado Libre frente a las restricciones municipales que ponía el Intendente para la instalación de un pueblo logístico ahí. Bueno, a ver, en primer lugar, yo me manejo siempre, siempre en defensa de la ley y en particular en defensa de la propiedad privada. Nosotros no hicimos, cuando nos presentamos, seguir rompiendo la faja de clausura que había puesto el delincuente de Espinosa... Ya me corto la foto, sí, sí. Claro, lo hicimos en defensa de la propiedad privada porque Espinosa, siendo Intendente Municipal, estaba violando la ley, porque es importante saber que la ley que crea el Mercado Central de Buenos Aires del año 67 es una ley que transformó al Mercado Central en un ente tripartito de Nación, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, donde el municipio de La Matanza no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, el municipio de La Matanza no le cobra una sola tasa a ninguna de las empresas que están instaladas adentro del Mercado Central porque no le corresponde, porque el municipio de La Matanza no tiene jurisdicción ahí. Sin embargo, a pesar de no tener jurisdicción ahí, el delincuente Espinosa irrumpió en el Mercado Central con la fuerza policial, irrumpió en el periodo de Mercado Libre y lo clausuró. Nosotros lo que hicimos fue, en defensa de la ley, porque el delincuente era Espinosa y no nosotros, romper esa faja y luego, pocos días después, la justicia nos dio la razón en defensa de la ley. Así que eso fue lo que pasó. Triunfó la libertad, triunfó la propiedad privada, triunfó la ley. La última pregunta, José Luis, es perpresidente de la Comisión del Presupuesto y haciendo de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con el proyecto de privatización de aerolíneas argentinas en la Cámara Baja? Había un proyecto del gobierno, había un proyecto también de Pichetto que iba a tener dictamen en comisión. ¿Se puede llegar a aprobar en la Cámara de Diputados mientras el conflicto sigue negociando en el tema de los salarios de los trabajadores o incluso en la posibilidad de dictar alguna medida de crisis preventiva en la empresa? Bueno, a ver, yo te voy a hablar de lo que conozco con alguna propiedad que es lo que pasa en la Cámara. Hay un dictamen de mayoría, hay otro dictamen de minoría también, pero hay un dictamen de mayoría de un plenario de comisiones, de la Comisión de Transporte presidida por la diputada Pabla Berasay y la otra comisión, la de Presupuestos de Hacienda, que es la que yo presido. Las dos comisiones de manera conjunta, en plenario de comisiones, dictaminamos un proyecto de mayoría a favor de la privatización de aerolíneas argentinas. Así que eso está en condiciones de ser tratado por el pleno de toda la Cámara de Diputados cuando haya decisión de quienes tienen que tomar decisiones en ese sentido. Yo te diría que eso en cualquier momento puede llegar a ocurrir, que se trate en el pleno de diputados el proyecto de privatización de aerolíneas argentinas. Bueno, José Luis Esper, diputado nacional por Libertad Avanza, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. Un placer, un placer. Muy buenos días para vos, la producción de aerolíneas argentinas. Bueno, muy buenos días. Chau, chau, buen fin de...